El coronavirus continúa propagándose en las escuelas de todo el país a pocos días de reiniciar las clases, obligando a un nuevo cierre y una cuarentena forzada para los maestros. Desde Washington, Armando Guzmán nos amplía. Los días regresaron a clases en el norte de Texas. El nuevo año académico comenzó ya en tres distritos escolares en el condado rural de Johnson. Aquí, como en otros sitios, los padres tuvieron que escoger clases en persona o a distancia. Dice, es decisión de cada familia. Chicago ya anunció, por ejemplo, que más de 350 mil estudiantes comenzarán el año escolar en línea. La lucha, dice, será para los padres. Mientras los distritos escolares en Georgia y Mississippi también abrieron en la semana, pero solo dos días después, más de una docena de estudiantes dieron positivo al coronavirus. Docenas de sus compañeros de clase y los maestros están ya en cuarentena. Así, toda la semana, el presidente insistió que las escuelas que reabran no tendrán contagios, afirmando que un día el virus desaparecerá. La semana fue difícil también para Adriana Álvarez, mamá soltera, y para Manny, de ocho años. ¿Qué va a pasar con las escuelas en su distrito? Adriana trabaja aquí. ¿Qué hará con Manny todo el día? ¿Qué hará si son solo los dos? Es el problema de millones de padres, especialmente solteros. Estos 15 de los 25 distritos escolares más grandes del país, trabajarán en línea solamente. Eso afectará inicialmente a más de 6 millones de padres de familia y a dos o tres veces ese número de niños. Adriana y Manny serán afectados profundamente si ella no trabaja, ambos no comen. Además, Nadia ha solucionado para millones de familias, ¿quién pagará por una computadora y por las conexiones de Internet rápida? Le pedimos a la oficina del censo que nos dijera hasta hoy cuántas escuelas en Estados Unidos de kinder al grado número 12 existen. Nos acaba de llegar la respuesta. 130,936. Y le puedo asegurar que hay 130,936 formas en la que cada escuela quisiera abrir o reabrir o no abrir para este próximo año escolar. El número uno de todos los distritos, el de la ciudad de Nueva York, nos acaba de dar una sorpresa hace unos momentos, anunciando que van a abrir. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.